Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión vamos a continuar mejorando nuestra revista que iniciamos en un video pasado. Lo que vamos a ver ahora es cómo mejorar un poco nuestras páginas maestras y cómo crear algunos estilos de texto. Así es que abrimos nuestro archivo. Ya lo tenía listo aquí, ¿verdad? Para ganar tiempo. Bueno, vamos a ver primero lo de las páginas maestras. Nos vamos a editar. Páginas maestras. Recuerden que habíamos decidido que la página maestra, ahora sí que maestra, maestra, se iba a quedar totalmente en blanco. Y las otras las íbamos a editar. Entonces, ¿cómo se crea el número este? Este pues es muy fácil. Ustedes crean un cuadrito de texto, como este. Aquí en la herramienta, miren, Insert Text Frame. Y ya una vez que lo crean, hacen doble clic sobre él y le ponemos Insertar, Caracter y Page Number. Automáticamente se va a generar este símbolo, que es el de numeral, digamos. Y ahí, cuando ya pasen a la forma de editar la revista, la numeración se hará automáticamente. Ustedes ahorita van a ver cómo. Bueno, como yo ya los tengo, ahí los voy a dejar, pero ahora vamos a dejar, digamos, si queremos ponerle un adornito a nuestra página maestra, pues vámonos a fondo y vamos a crear aquí un cuadrito. Como vieron, es aquí en la herramienta Insert Shape. Insertar figura, forma, como quieran. Le quitamos esa línea y la ponemos roja. Le vamos a decir que nos ayude a alinear nuestro cuadrito y lo queremos relativo a la página y queremos que cambiarle el tamaño, Resizing. Entonces, con esta opción, miren, como ven, lo adapta perfectamente a la página. Entonces, bueno, como yo no quiero que quede negro, vamos al texto y vamos a cambiar este color blanco. Ahí está. Bueno, lo mismo vamos a hacer en la otra página maestra, pero para ahorrar tiempo, yo voy a copiar, normal izquierda lo pegamos, se va a pegar, obviamente, del lado derecho, pero otra vez con nuestra ayuda de alinear y distribuir con nuestra ventana, nos vamos a dar relativo a página, le vamos a decir simplemente que ahora lo mueva y lo vamos a ver del otro lado, ¿vieron? Muy fácil, ¿no? Ahora, el texto este lo hemos quedado en hacerlo blanco. Así es que el texto blanco. Listo. Ya que tenemos, cerramos nuestra ventana donde dice editar páginas maestras, la cerramos aquí y ya vamos al modo de edición y como verán, ya las páginas maestras tienen ahora este pequeño cuadrito que le creamos. Ustedes pueden crearle todo lo que ustedes quieran. Yo nada más le estaba ejemplificando cómo hacer eso con las páginas maestras. Como esta página maestra supuestamente es nuestra, esta última página, es supuestamente nuestra contraportada, pues no queremos que tenga esto, entonces vamos a aplicar, vamos con el botón derecho sobre la página, ponemos Apply Master Page y a la página actual le vamos a aplicar página maestra y entonces verán que ya no tiene nada. Como recuerdan, la página maestra, maestra, la habíamos dejado completamente en blanco. Bueno, ahora vamos con la herramienta de texto. Vamos a crear un poco de texto y por ejemplo, bueno, con el cuadro de texto, vamos a ponerle aquí con el botón derecho, Sampler Text en inglés, no importa. Uy, qué mal. Uy, qué mal. Ahí está. Bueno, es un texto al azar que no tiene sentido explicar ni clavarse mucho en él. Pero lo que sí voy a aprovechar para explicarles es, por ejemplo, si ven que aquí al final de su cuadro de texto aparece este recuadrito con una X, eso quiere decir que que hay texto oculto porque no ocupo en la caja de texto y qué podemos hacer si nosotros no queremos, digamos que solo queremos tener una parte de este texto porque va a haber imágenes y bla, bla, bla. Y la otra parte en otra página, pues lo que hacemos es creamos otro cuadro de texto, señalamos el primero, aplastamos la letra N y automáticamente lo va a enlazar. ¿Cuál es la ventaja de enlazarlo? Pues que al mover el texto raíz, por decirle de algún modo, o el texto sobre el cual enlazamos primero, automáticamente el otro, el enlazado, se va a actualizar. ¿Ven? Si le volvemos a achicar acá, se va a seguir actualizando. Esto es muy útil cuando trabajamos sobre todo con textos muy muy largos porque nos facilita mucho al momento de ir acomodando. Entonces recuerden, señalan este texto principal, la letra N y automáticamente señalan el texto que quieren que enlace. Bueno, el siguiente punto rápidamente es qué podemos hacer o cómo podemos facilitar la tarea de dar formato al texto. Si nosotros vamos a hacer una publicación donde el cuerpo del texto va a ser similar en todas y cada una de las páginas, pues lo que podemos hacer es ahorrar tiempo creando estilos. Entonces nos vamos a editar estilos. Le vamos a crear un estilo de párrafo. El estilo de párrafo por default pues es el que ya vimos que es de Ubuntu, Live 12, etc. Entonces nosotros vamos a crear uno nuevo de párrafo y se nos abre esta ventana y le vamos a poner precisamente cuerpo de texto. Nosotros lo vamos a querer, si lo queremos basar en este pues está bien o podemos crear otro propio, ¿no? Entonces estilo de carácter aquí vamos a ocupar la letra que nosotros querramos. Yo le voy a poner Medium, 15, vamos a ver qué más podemos hacer. Si quieren vamos a hacer lo que todo es que no tengo un gris, les enseño a crear colores. bueno, negro 15 y vamos a ponerle que sea una letra capital. Todos los párrafos tendrán una letra capital. Entonces este es para nada más darles un ejemplo y ahorita si se puede lo editamos. Y una vez aplicado cerramos aquí. Bueno, vamos a crear un nuevo estilo estilo de línea de línea no, de párrafo que se llame títulos y este estilo le vamos a usar punto medio en lugar de 15 y vamos a ponerle 32 y nada más. Bueno, ahora bien, entonces nos vamos a nuestro texto, nos vamos a propiedades, texto, configuración de estilo y aquí se dice sin estilo vamos a poner cuerpo de texto, y como ven automáticamente se cambia al texto que creamos. Si nosotros ya quisiéramos editarlo pues nos vamos otra vez a estilo cuerpo de texto propiedades le quitamos esto por ejemplo si ven que se ve muy feo si está muy negro el interlineado lo ponemos automático lo aplicamos y automáticamente el texto se corrige como ustedes vieron obviamente como hicimos más grande aquí ahora resulta que no cabe el texto entonces que vamos a hacer si no cabe el texto o si queremos ampliar más nuestra caja de texto pues nos vamos otra vez a alinear distribuir relativo a márgenes vamos ahora porque queremos que quede dentro de estas líneas azules y le vamos a hacer que cambie el tamaño primero primero a la izquierda ahora a la derecha y como vieron ya queda nuestro texto perfectamente dentro de las márgenes de la página ahora este bueno no le vamos a no vamos a poner esta página de una manera super bien sino que vamos a simplemente a dejarla así porque después posteriormente vamos a ir ahí agregándole aquí las imágenes y toda la cosa esto es nada más para darnos una imagen una idea disculpa de cómo de cómo trabajar con estilos y con esta herramienta que la verdad está muy buena aquí también por ejemplo si queremos que se extienda todo pues ahí le ponemos resizing y listo vamos a empezar que empiece el párrafo en otra línea y vamos a por ejemplo vamos a subir esto y como no tengo una imagen vamos a subir hasta acá hasta el margen y voy a distribuir margen listo habíamos creado uno de tipo de estilo llamado títulos entonces vamos a poner un título a esto que sea texto de prueba ok otra vez señalamos el texto nos vamos a nuestra ventana de propiedades texto estilo de párrafo títulos y ahí está automáticamente nos crea el título ahora si no nos convence este tamaño lo podemos editar pues como ya vimos al tamaño y a la forma que nosotros nos guste esto pues como les dije nos va a facilitar cada vez que creamos párrafos o títulos ya tenemos un formato predefinido y entonces pues simplemente es nada más hacer un par de clics en lugar de estar señalando y bla 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 cambiando todo manualmente entonces si quieren otra vez vamos a hacer otro ejemplo rápido creamos una caja de texto le ponemos crear texto de ejemplo en inglés vamos a ponerle unos 15 párrafos como vieron el texto está desbordado o sea quiere decir que no ocupo en esta caja de texto entonces lo que vamos a hacer es disminuir un poco la ventana crear otra caja de texto realizamos con nuestro señalador elegimos el texto gastamos la letra con la tecla N como ven aparecen un par de iconitos que hay que quiere decir que va a enlazar texto con la siguiente ventana y ahí lo colocamos y ya está enlazado ¿no? ya recuerden como ya habíamos dicho vamos a dejarle vamos a cortarle aquí en este par por ejemplo y como verán automáticamente se actualiza el texto enlazado bueno vamos a volver nos vamos a propiedades cuerpo de texto y listo ahí está bueno ¿qué sucede ahora? si este cuerpo de texto también se desborda como verán lo que podemos hacer si fuese necesario sería volver a enlazar ¿no? entonces creamos otro cuerpo de texto otro cuadro de texto todo lo largo y luego lo adecuamos no importa aplastamos este que es el de origen letra N y continúa acá entonces ya vieron cómo va el enlazamiento el enlazamiento va de aquí acá y acá en este caso como es continuo pues no nos perdemos y no tenemos mucho tiempo pero digo no tenemos mucho texto lo cual hace más fácil pero si ustedes quieren ver cómo están encadenados los textos aplastan la opción ver show text chain o ver texto encadenado y aquí las flechitas les muestran les muestra cómo y de dónde viene o ya sí a dónde va cada texto más bien como verán de este va para acá y este para acá tal como tal como lo habíamos dicho les digo este es útil porque pues de repente vamos a poner una imagen o cualquier cosa y miren automáticamente ya nos está enseñando cómo digo este de dónde viene el enlace igual si lo pasan hasta otra página ¿no? entonces yo creo que por el momento es todo después vamos a seguir trabajando con más cosas del estilo de texto cómo adaptarlos a imágenes y todo pero por el momento yo creo que es todo ojalá les haya quedado claro más adelante también lo vamos a hacer ya bien que ya que parezca una revista ¿no? pero solo que este video no quería que fuera muy largo así es que lo hicimos o lo hice más bien un poco digamos pues de una manera un tanto burda ¿no? después ya lo vamos a poner mucho más guapo por el momento es todo pues ya te le dan guardar muchas gracias y hasta la próxima un poco más guapo un poco más guapo